Esta es la decimocuarta semana desde 2020 en la que los precios de los combustibles presentan un alza. En el caso de la regular aumentó 55 centavos, mientras que la super subió 60 centavos. Y en el caso del litro de diésel, el incremento es de 75 centavos. Los trabajadores del volante continúan manifestando que esto afecta sus ganancias y que la población no quiere pagar más por el servicio. Nosotros los detallistas somos los que tenemos que pagar el costo de esa alza, ¿ya me entiendes? Porque el grandote lo que hace es solo bajar o subir, pero a conveniencia de ellos. Y nosotros como consumidores, pues bien, pero este a nivel global, amor, ¿oíste? Hay que estar claros, no hay que andar buscando culpables. Ya tenemos un año de pandemia, más los dos años que tuvimos de intentos de golpe, ¿ya me entiendes? Entonces los pobres de Nicaragua estamos un poco fregados ya. ¿Usted se ha visto obligado a subir el costo de su servicio? No puedo, pues porque es el mismo usuario que tengo siempre, ¿ya me entiendes? Es el mismo, de mi misma clase social también, que no pasamos de lo mismo. El salario mínimo no ha subido, entonces ¿cómo le voy a subir yo más a ellos? Solo porque me subieron 20 centavos, 50 centavos, no. Si yo ya le subo más, no lo trepo, se trepa el otro porque hay súper demanda también de taxi, ¿ya me entiendes? Entonces mejor al suave para poder seguir caminando. Te afecta a todo porque prácticamente si uno viene y saca cuentas estadísticamente, vas a ver que te va a hacer un margen de ese puesto. Y a todo porque, imagínate, pongámosle, ahorita el combustible está 34 por litro y prácticamente te vienen, venís pagando al mes más o menos como 150 a Córdoba. Por su parte, Reinaldo Bermúdez, de la Junta Directiva de Fenicotaxi, señala que estas alzas no corresponden al precio del crudo de petróleo. La situación es alarmante porque tenemos los precios, como cuando en el 2008 hubo un aumento enorme del crudo que llegó hasta 150 dólares el barril y el precio del combustible andaba por los 140 córdoba el galón de la gasolina. Hoy, en el mercado internacional, anda aproximadamente en 60 dólares el barril y tenemos el precio de la gasolina como que si tal estuviera a 150 dólares el barril de crudo. Entonces, insistimos nosotros de que esto debe revisarse y es una manera como viene el bolsillo de la clase trabajadora siendo perjudicado. Esto no abona en nada a la economía, más bien causa prácticamente un rechazo de parte de estas políticas. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.